Música ¿Qué pasa? Es que yo sí, antes te quemo a ti Mi intención te amarte ¿Qué pasa? Es que yo, antes sí, te quiero a ti Tapa completamente en atrás, no lloro a ti Pero bajo, no le de cuenta que no vamos Es una jovena de su mamá, está en mí Te tuviste una y no quiero nada, no importa ¿Qué pasa es que yo decía desde que vi a ti? ¿Qué pasa es que yo si te llamaba a ti? Yo quería tanto a ti, pero ahora no te quiero Eres una cualquiera, no habrá plata Eres una parte de esas que ando te amas Y sufro cualquiera, traicionero